El sendero se encuentra en la finca Las Gardenias del municipio de Misericordia. El centro de Misericordia se encuentra en la finca Las Gardenias del municipio de Misericordia. El centro de Misericordia se encuentra en la finca Las Gardenias del municipio de Misericordia. El centro de Misericordia se encuentra en la finca Las Gardenias del municipio de Misericordia. El centro de Misericordia se encuentra en la finca Las Gardenias del municipio de Misericordia.